¿Qué es la democracia comunitaria? Además que lo está llevando esta delegación como proyecto pionero a nivel nacional, se va a hacer en los 16 cantones y vamos a iniciar el 15 de agosto en el Cantón Zapotillo, para lo cual ya en la página web en los próximos días subiremos toda la información, todos los proyectos y las temáticas que vamos a abordar en cada uno de estos proyectos.